Hola mis cuervitos, soy Mariel Sosa, por si no me conoces, hoy te hablaré de las almas en pena. No sé si hayas escuchado hablar de ello, son supuestamente esos espíritus que vagan sobre la tierra que no han podido ir al cielo o al infierno. Durante muchos siglos, los seres humanos hemos tenido esa creencia. Además, muchos están seguros que hacen favores desde el más allá, que cuando yo les pido que me favorezcan a través de rezos, a través de peticiones, esas almas lo hacen. Y es sobre esas almas que hablaré en esta oportunidad. A través de la historia, se ha planteado que los seres humanos somos entidades duales, divididos cuerpo y alma, que se deslindan al momento de la muerte. Muchas de las religiones tienen este concepto por válido. Esto marca la posibilidad que su espíritu ande vagando sobre la tierra debido a muertes prematuras, almas en pena, auras atrapadas que se manifiestan en diversas formas, almas como la leyenda de la Llorona, una mujer que busca desesperadamente a sus hijos. Leyenda que inspiró a la película del 2019, La Maldición de la Llorona. Creencias que siguen vivas entre pueblos, ciudades y campos. Creencias que analizaremos hoy. Realidad o leyenda. Pregunto, ¿por qué los seres humanos buscamos estas creencias o por qué las creemos? Los humanos siempre intentamos creer que existe algo más allá de la muerte. Ante esta posibilidad, podemos liberarnos de esas cadenas que nos atormentan y poder llegar al cielo. El alma en pena es esa que está atrapada entre el cielo y el infierno, y que puede ayudar a los vivos para lograr su liberación y poder trascender. ¿Por qué llama mucho la atención las almas en penas en general en el mundo? Llama tanto la atención porque afecta a nuestros familiares que ya han fallecido. Según la creencia católica, las almas en pena son las personas que han muerto con pecados pendientes de absolución, personas que no recibieron extrema unción y que tendrían que pasar un tiempo antes de entrar al cielo en el purgatorio para purgar sus pecados y pasar al siguiente plano. Ha habido una gran preocupación incluso hasta nuestra época, al grado que el Papa Benedicto XVI tuvo que exgrimir hace algunos años que el purgatorio no era un espacio físico, sino un espacio espiritual, tranquilizando a muchas personas que temían por sus familiares en este trance, estuviese penando incluso de manera física. También eliminó el limbo, que era el lugar donde iban los bebés no bautizados y no natos. También existe la creencia de que aquellos seres que no se les da cristiana sepultura, que fallecen de muertes violentas, que son tirados al río o masacrados, son esas almas en pena que podemos ayudar a que sigan su camino, pero también recibir favores de ellos. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo son estas almas causa de la mala suerte que se produce cuando una persona es asesinada o sufre un accidente abrupto, que termina primativamente con su existencia, por lo tanto, queda vagando en la tierra y posee las siguientes características. Aparece en los lugares en que vivieron o fallecieron, espantando a los vivos. Sufren hasta obtener el descanso. Pueden ayudar a quienes intentan ayudarlos mediante misas y rituales. Esto involucra a las principales religiones del planeta. ¿Por qué continúan vigentes las creencias? Lo analizamos. Si murieron ahogadas, se aparecen en lagos y ríos como espíritus del agua. Si murieron en un bosque, se asemejan mucho a estos espectros que hablaban los espiritistas y demás. Hay una línea muy delgada de lo que son los fantasmas y espectros, a lo que son las almas en pena. Cuando hablamos de almas en pena, se trata sobre todo de aspectos religiosos. Es decir, fantasma o espectro es algo más lejano. El alma en pena lo sentimos más cercano porque se trata de los familiares que necesitan de nosotros para poder seguir su camino. Incluso se decía en España que las personas ricas se iban más rápido al cielo porque podían dar esas grandes limosnas y misas por sus difuntos. ¿Pero qué pasa con los pobres? Se hacían cofradías en las iglesias para pedir limosnas para estas personas y dar misas por sus almas y de esta manera poder salvarlos. Se hacen misas colectivas y de ahí las grandes leyendas. Donde sucedieron grandes masacres y sus cuerpos nunca fueron encontrados, se aparecen estas almas en pena pidiendo rezos o misas para salvación de sus almas. Por ello, la aparición en los ríos y la aparición en los bosques, etc., son un llamado a nosotros los terrenales para que oremos y ayudemos a estas personas a hacer el tránsito. Esta es la explicación que da la gente por la aparición de estos espíritus. Se hizo un estudio en estos territorios donde ha habido grandes masacres, guerras, accidentes. No solo se vio que las especies han sido disminuidas, sino en un plano de lo espiritual también. Porque la gente asocia lugares del bosque a historias donde ha habido asesinatos brutales y se piensa que el territorio ha absorbido esta energía negativa, que sigue habitando en el bosque, las quebradas y ríos en particular. Esta presencia se asocia al agua y cuentan los lugareños, en ese punto de la quebrada aparece una persona con tales características y nos parece que tiene relación con tal y tal asesinato. Pienso que es una manera que los lugareños piden justicia por esas grandes masacres que siguen hasta el hoy afectando nuestros días. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias!